Inventario 14B81789, estamos hablando de San Platina, modelo 2003, color negro. Esta unidad presenta daños en parte trasera, costado, derecho, con daño en lienzo, presenta daño en puerto. Parte delantera, no presenta daños, no presenta daño ni en salpicadera ni en cofre. Rines placasero con un cuarto a media vida aproximadamente en llantes, un cuarto de vida. Sin daño en costado lateral izquierdo, costado lateral, puertas, son unos preexistentes, unos rayones en puerta. Bienzo, no presenta daños. Parte trasera, sin daño en puerta a cajuela ni fase. Bueno, fase presenta daño, el daño que se encuentra en el lado derecho. Parte trasera, fase reparable, lienzo con daño, estribo y puerta trasera. Puerta delantera, aparentemente sin daño. Vídeos eléctricos, tablero y volante, aparentemente sin daño, transmisión automática. Cideras en tela. Cuenta con llanta con llanta de refracción. Llave de rueda. El da puedes encontrar en el interior de la unidad. Se acaba el motor. Pintura en general, en buenas condiciones. Cuenta con su batería. Ambas computadoras. Aparentemente sin daños el motor. Sería todo.